La fotógrafa nigeriana Etinosa Yvonne es un proyecto que se intitula It's all on my head y que explora los traumas que resultan de viven experiencias o digamos las secuelas de viven experiencias traumáticas pero vamos a escucharle a Etinosa explicarlo y luego os lo traduzco y sigo leyendo un poco más Hola, muy bien. Muchas gracias. Good morning. I'm a documentary photographer, a visual artist and I work at the U.N.J. I am one of the participants of Shaloxia Exhibiting Artist of this year GetCo, Get Show, for two the link of my project which I will be shown at the festival is called It's all on my head Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que hace es documentar los mecanismos de superación de personas que han sufrido situaciones de violencia fuerte o situaciones de ataques terroristas a situaciones en las que la salud mental de esas personas se ha visto afectada. Entonces la intención del trabajo es que a través de publicar o compartir estos testimonios se preste más atención a la salud mental y a la ayuda que se necesita para que todas estas personas que han pasado por estas situaciones puedan superar ese tipo de situaciones. Las fotos y los videos también van, de la misma forma que el trabajo de God anterior, también van acompañadas de testimonios, de textos. Y para que os hagáis una idea del trabajo también quiero leer uno de estos testimonios. Es un testimonio de Tina Jumbo de 30 años de Laos, de Nigeria. De hecho todo el trabajo está realizado en Nigeria, que es donde vive y trabaja Tinosa. Dice, estaba trabajando en Nigeria cuando atacaron. Estaba embarazada en ese momento. Los hombres, muchos de ellos armados con machetes y pistolas, comenzaron a atacarlos. Corrí lo más rápido que pude. Luego rompí aguas y me puse de parto. Unas mujeres me vieron y atenderían al parto. No pensé en mi familia porque acababa de dar a luz. Tres días después me dijeron que dos de mis hijos se ahogaron el mismo día que tenía luz. Solo tengo una foto de uno de mis otros fallecidos. Algunos días la miro, la miro y lloro. Perder un hijo vive más que el fuego. Y toda esta situación que vivió Tina Jumbo se dio en noviembre de 2016, cuando algunos Heung, que es un grupo étnico minoritario entre los yorugas en Nigeria, se vieron obligados a vivir sus rogales cuando una élite yorugas respaldada por un gobierno tomó por la fuerza a sus tierras. Todo el trabajo de Ginosa trata, como decía antes, de compartir esas situaciones traumáticas y mostrar también los lugares, porque las dos las exposiciones se componen de retratos y lugares en los que esas situaciones sucedieron o lugares que estas personas utilizan para superar esas situaciones y las conjuga, los superpone. Obviamente este tipo de trabajos también realizan otra función bastante importante, interesante y que no es fácil de hacer, que es compartir lo más íntimo, lo más privado de forma pública. En ese caso, como en algunos casos, como herramienta de denuncia, en otros casos como herramienta casi de procesar, todo ese tipo de situaciones, pero también es verdad que en los últimos años esa idea o ese gesto de compartir lo privado en lo público, muchas veces ni siquiera es consciente. Compartimos muchísimo más de lo que quizás queremos y especialmente desde que las tecnologías digitales, los teléfonos móviles e internet están entre nosotros y desde que la cantidad de imágenes que generamos y que creamos ha crecido a estos números y a estas cantidades tan grandes. Entonces, en los siguientes trabajos, en la siguiente categoría, si queréis sección, gira en torno a esa idea. Y a la primera artista a la que quiere invitar a subir a las escenarias, a Penélope Mirko. Gracias. Gracias. OK. So, the work that I... Well, photography is basically the subject of my work, and in general, I am interested in how to deal with how photographs are produced and shared, and the various different kinds of cultural currencies that they have in various contexts. Let me translate you so... So, dice que la fotografía es su medio donde trabaja, y trabaja en torno a las diferentes formas en las que se produce, se genera, se circula, se consume, los diferentes valores que la fotografía puede tener. So, the work at Get Your Photo, I have been collecting images from various consumer-to-consumer websites since 2009. So, all the images in this collage are from 2009 until 2020. And I'm focusing on the screen, and these are images of the reflections in the screens of televisions for sale on Craigslist. El trabajo que enseño este año, bueno, el festival, parte de plataformas online en las que se ponen relación diferentes consumidores, mercados online, podríamos decir. Y eh... El mismo y... Hició el trabajo en... ¿iring it does? bike, mining it does... O.xxt, ok. O.xxx, ok. Empezó el trabajo en 2009 hasta... 2020... Lo que ha hecho es coleccionar.... Información, ¿eh? de imágenes que aparecen reflejadas en pantallas de televisión que encuentra en esos mercados online. Y lo que le interesa a estas imágenes es que en esos reflejos podemos ver la intimidad y los espacios privados de toda la vida. Todas esas personas que han realizado esas imágenes y que las han subido a internet, en muchos casos seguramente sean ni siquiera conscientes de que lo están haciendo. Y en la instalación, puedes zoomar en cada imagen. Y luego, en el exterior, esto es el interior y el exterior, no sé si hay una imagen. En la instalación, es interactiva porque se puede hacer zoom-in, digamos, y acercar y alejar algunas de estas imágenes y enfocarte en esos reflejos en los que aparecen esas hogares, digamos. Así que esto es lo más exterior, esto es lo que pasa con los escritos. Así que, focusing en...